La Dirección de Gestión de Riesgo del Municipio, el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Manta organizaron esta campaña de prevención de la cadena del suministro de la pirotecnia. ¿Cuál es el espíritu de esta feria? Que la ciudadanía tome conciencia de todas las instituciones que están comprometidas en la prevención o el manejo de este tema de la pirotecnia. Si bien es cierto, no todos tenemos el 100% de la competencia, cada uno hace su granito de arena por controlar el tema de la prohibición de las ventas de los artefactos artesanales. La Dirección de Gestión de Ambiente también participó en esta campaña. El técnico Juan Mendoza dijo que ellos quieren concientizar a las personas sobre el recaudo de los animales en estas fiestas navideñas y fin de año. El tema de la prevención para los animalitos por el mal uso de los fuegos pirotécnicos, pues en este caso es el buen recaudo que no se les salga a la calle para que no haya pérdidas y después pues nosotros estar en tantas denuncias para el momento de proceder. Estamos en conjunto con animalistas que nos están apoyando, también hay unas páginas en las redes. Los miembros de la policía recomiendan no usar pirotecnia dentro de los monigotes. El alto índice de personas afectadas por la pirotecnia por lo regular se presenta entre el 31 del año que termina y el primero del año que empieza. Las dos, tres primeras horas, las horas de la tragedia. Alberto Borja, delegado del Cuerpo de Bomberos de Manta, también dio recomendaciones para estas fechas. De atención, que si vamos a disfrutar no conduzcamos o no dejemos la despreocupación de los niños, estemos siempre atentos. Hay tres temas que nos tienen preocupados, obviamente, que no solamente en el mes de diciembre, sino también los artefactos eléctricos, el recalentamiento de líneas y de la misma forma el manejo del cilindro de GLP por los últimos casos ocasionados, ocurridos en el fin de semana. Todos los miembros de las entidades presentes en este evento manifestaron que la prevención no es solo por estas fechas, sino que debe ser una constante en la ciudadanía. ¡Gracias!